Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. En esta oportunidad nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo el congresista Yude Simón Munaro, segundo vicepresidente del Parlamento y representante por la región Lambayeque. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, la agenda legislativa se ha puesto más intensa en los últimos días. Hemos tenido tres sesiones en esta última semana. Era una necesidad. Estábamos un poquito adormecidos por los conflictos del día a día y los problemas políticos, pero creo que nos estamos despercudiendo, ¿no es cierto? Y se están tomando con muchísima más firmeza las cosas para poder debatir los temas que le interesan al país. Y uno de los temas es el tema de la seguridad ciudadana y acaba de aprobar el Congreso el tema del reglaje, que es una figura que no estaba contemplada dentro del Código Penal, se ha incorporado y establece sanciones que van de tres a seis años de prisión. Sí. Pero además esto ya se había aprobado una ley antes, ¿no es cierto? Se había aprobado una ley de la legalización de las armas, la entrega de armas ilegales, ahora este. Y los próximos días estaremos aprobando un par de leyes más. Con el presidente del Congreso y con los señores voceros de cada organización política, se había acordado hacer una agenda y se había pedido a los señores presidentes de las comisiones que puedan acelerar en sus informes. ¿Y el tema de la seguridad es un tema prioritario en el Parlamento? Son varios temas prioritarios, pero es evidente que hoy en día en el Perú el tema de seguridad ciudadana es el tema prioritario. Que no solamente tiene que ver con el problema del narcotráfico o los remanentes de la subversión, sino que tiene que ver también con la industria del crimen organizado que existe hoy en día. Desde las marcas, los secuestros, etc. Y si no se ponen leyes muy firmes, entonces estaremos siendo derrotados ya por ellos. Yo creo que cada vez el Poder Judicial tiene las armas suficientes para poder sancionar de manera muy drástica a todos aquellos que cometen delitos. ¿Qué otros aspectos contempla la legislatura o la agenda legislativa de aquí a julio? Hay varios temas. Desde económicos, de seguridad ciudadana, de centralización y regionalización, del tema agrario que es fundamental en el país, mineros. Sí, es en todos los campos. Inclusión social, por ejemplo, se acaba o está a punto de aprobarse ya la ley de discapacidad. Una ley muy moderna y que beneficia a todas las personas que de una u otra manera tienen especialidades o tienen capacidades diferenciadas. ¿No es cierto? Y esto yo creo que va a ser un ejemplo a nivel de América Latina. Este es un muy buen proyecto, ya casi aprobado, y que esperemos que entre la sesión en las próximas semanas. Y entre las modificaciones más importantes, por ejemplo, acabo de revisar algunas, y está elevar de 3 a 5% el número de trabajadores con algún grado de discapacidad dentro de la administración pública. Está también otro que acaba, entiendo, de ser sancionado y está referido a mejor trato, mejores beneficios para ello, para ese sector de la población. Sí, no solamente eso, ¿no es cierto? También pedir a la empresa privada que le den todas las facilidades para que puedan ejercer bien sus funciones. Toda la tecnología. Y con los mismos derechos que tiene cualquiera. Pero haciendo el plus por la situación de ser personas especiales. Los guíos tienen un gran problema que es el tema de la accesibilidad. Bueno, en Lima hemos avanzado mucho, pero en provincias la cosa está muy, muy lenta. Sí, sí. Pero con esta ley todo el mundo tiene que cumplir. El Perú no solamente es Lima. Yo creo que necesitamos una ley y esta ley va a ser dada en las próximas semanas. Usted hablaba también que la minoría informal es otro tema prioritario y este aspecto parece que, digamos, se mantiene, ¿verdad? No solo la minoría informal en Madre de Dios, sino en muchas partes del país. Acabamos de ser testigos de lo ocurrido en Ica, por ejemplo, donde durante casi una semana nueve mineros permanecieron atrapados en un socavón. Claro, y hubo la inmensa suerte y el agradecimiento a Dios, por cierto, que estos nueve mineros fueron rescatados con vida. Y que ellos mismos terminaron diciendo, nunca más vamos a trabajar en minería ilegal. Entonces, la población va tomando conciencia de que este es un serio y es un grave problema para la economía del país, para la vida de la gente, para la vida del propio globo terráqueo. Entonces, este proyecto, por ejemplo, que haya sido aprobado, va a significar definitivamente poner al país en orden, que pueda aprovechar más sus recursos naturales que tiene, que estos señores o los que invierten en minería o los que ganan en minería puedan pagar el canon, las regalías, los impuestos que exige la ley. Y el otro tema es el tema de la agrícola. O sea, yo creo que la gran deuda que tiene el Ejecutivo es con los agricultores, la gran deuda que tiene el Parlamento es con los agricultores, la gran deuda de los peruanos es con los agricultores. El tema de seguridad alimentaria, que es básico. Sí, pero lo que tú decías, un poco que hemos despertado del letargo de las últimas semanas y estamos con la chispa adelantada ahora. Y si tú te das cuenta, las sesiones del Pleno, si bien es cierto, tienen sus matices, sin embargo son llevadas con mucha tranquilidad, de repente con mucho apasionamiento, pero todo termina bien. Entonces el día de hoy, por ejemplo, hemos dejado sin efecto un decreto supremo del Servicio Civil de la Policía, después de un debate larguísimo, pero muy rico, y que junta a oposición con gobierno. O sea, si bien es cierto, se ha votado de manera diferente, sin embargo todos somos conscientes que hay que mejorar las cosas, las propuestas. Se ha derogado este decreto del Poder Ejecutivo que creó el Servicio Policial Voluntario. Así es, así es. ¿Se va a aposar por otra propuesta? Se va a trabajar seguramente otra propuesta, pero lo más importante es que todos los congresistas, el Congreso como institución, están hablando del problema de la policía, no en función de cosas superficiales, sino de fondo, ¿no es cierto? Cómo mejorar el nivel educativo de los policías, cómo mejorar las escuelas de sus oficiales, cómo mejorar la seguridad del propio policía, y cómo incrementar el número de policías, todos los esfuerzos que se están haciendo, cómo implementar a la policía. En fin, yo creo que eso es muy rico, muy interesante, porque yo recuerdo como político, si bien es cierto, han habido esfuerzos de anteriores gobiernos, hay que reconocerlo, sin embargo, no es la magnitud que ahora queremos hacerlo. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Pero también está contemplada una reforma salarial, ¿verdad?, para los policías. El ministro de Economía que estuvo ayer aquí en el Parlamento habló sobre ese aspecto, y que se está elaborando este documento que va a ser entregado al Parlamento para su aprobación. Sí, estamos hablando de cómo mejorar los salarios de los policías y las Fuerzas Armadas. Y las pensiones también. Y las pensiones. Es un tema muy frágil, muy delicado, muy complejo, pero sin embargo, es otra de las cosas buenas de este gobierno, ¿no?, hacer el debate de manera pública, transparente, abierta, y los congresistas tienen la oportunidad de opinar. O sea, se está tomando el toro por las astas. Claro, pero el gran detalle es el mecanismo que se va a utilizar para mejorar estas remuneraciones, ¿no? Pero hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo. Hoy en día el Perú tiene una bonanza económica interesante, y es la hora que tenemos que ser lo suficientemente justos para que la Administración Pública en particular, y las Fuerzas Armadas, mejor dicho, la Administración Pública en general, y las Fuerzas Armadas y Policías en particular, también sean parte de este crecimiento económico del país. Claro, ahora el tema pensionario también es importante, porque cuando vemos la boleta de un policía, realmente el monto, el sueldo, el sueldo real es bajísimo. No, mira, de policías, de enfermeras, de trabajadores del sector público, la verdad que es un poco vergonzante lo que reciben. No puede ser justo que un ingeniero, un muchacho que se recibe ingeniero, cinco años en la universidad, sacando un doctorado dos años más, y trabajando de repente entre la Administración Pública, y gane 800 soles, 1.200 soles, 1.500 soles. O enfermeras que tienen casi 25, 30 años, y estén recibiendo 800 soles mensuales. Evidentemente, no van a prestar el servicio que el país necesita, porque están pensando cómo tienen otros ingresos para poder atender, incrementar su canasta familiar. Entonces, es complicado, pero yo tengo la fe de que haremos la cosa bien. Correcto. Congresista, y hay otro aspecto también que se ha empezado a debatir aquí en el Congreso, es mejorar los ingresos. Bueno, no ingresos, sino el presupuesto de los bomberos. Se están debatiendo diversas iniciativas, y los bomberos nos han dado ejemplo en los últimos meses del trabajo de lo que es el voluntariado, porque son bomberos voluntarios. ¿Cómo poder, digamos, apoyarlos a ellos? Qué bueno, qué bueno que me lo hagas recordar. Yo he estado ya visitando a los bomberos del Perú en diversas oportunidades. Hay un proyecto de ley presentado por una congresista. Capuñay. Capuñay. Hay otro proyecto de ley que yo lo estoy presentando en coordinación con los propios bomberos como institución. Ya. Hemos hecho una visita a todas las empresas, perdón, a todas las compañías de bomberos. Entonces, el 55 o 56% de su infraestructura, de su equipamiento, está colapsado. Tienen máquinas del año 50, 48, y no están con la capacidad de equipamiento necesario para poder atender, por ejemplo, los rumores de un terremoto que pueden venir mañana, o de aquí a cinco años, o de aquí a cuatro años. El día que suceda eso, se va a desnudar la situación en que se encuentra la compañía de bomberos. Entonces, por eso es que nosotros hemos presentado un proyecto de ley, primero, que castiga a todos aquellos que hacen las llamadas malévolas, los problemas públicos, es cierto, que es lo que he presentado. Y segundo, tenemos una moción firmada por casi todos los congresistas de la República pidiendo de que se declare en emergencia al bombero del Perú con la finalidad de que ellos puedan adquirir inmediatamente el equipamiento necesario para poder enfrentarse a cualquier desastre que se presente. Bueno, ojalá que se pueda concretar eso. Vamos a ir a una pausa congresista y al retornar vamos a hablar sobre un tema muy importante que es un evento que usted está promoviendo sobre territorialidad, ¿verdad? Así que volvemos con ese aspecto de la información. Vamos a una pausa y retornamos aquí en Agenda Parlamentaria por el Canal de Progreso. ¡Gracias! El Congreso de la República te recuerda que los congresistas tienen el deber de mantener contacto permanente con la población. ¡Contáctate! Visita nuestro portal del Congreso, ingresa a Participación Ciudadana y dale clic a Directorio de Congresistas. Así podrás ubicarlo. Recuerda que te representa y puedes acudir a él para resolver tus inquietudes. Es tu derecho. El Congreso abre sus puertas al Perú. Antes que una actitud economicista esté el respeto a los derechos laborales y esto es lo fundamental. Este es prácticamente el contenido de lo que constante y perennemente los trabajadores hemos pedido en el país. No hay 15 días de vacaciones, sino 30. Hoy que sí haya gratificaciones y de julio y de diciembre y completa. El Congreso de la República te recuerda que en cualquier establecimiento comercial, público o privado puede registrar tus reclamos o quejas en el libro de reclamaciones. El mismo que están obligados a brindarte cuando lo solicites. Así, tu voz será escuchada y se sancionará a quienes no cumplan con la ley. Ahora sé que mi derecho como consumidor serán respetados y mis reclamos serán escuchados. Exige el libro de reclamaciones cuando sea necesario. Es tu derecho. Tus derechos de consumidor están protegidos. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Hoy fue un día común en la vida de Juan. Se levantó temprano, llegó a tiempo al trabajo, en la tarde retiró dinero del banco y antes de llegar a casa pasó por el supermercado a hacer unas compras. En realidad, fue un gran día en la vida de Juan. Y es que hoy estuvo acompañado de Isaac, su perro guía, que le cambió la vida. El Congreso de la República aprobó la ley que promueve y regula el uso de perros guías por personas con discapacidad visual, garantizando su libre acceso en lugares públicos y privados sin restricción alguna. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Usted está viendo Congreso de la República Televisión Un canal para todos. Bien amigos, volvemos aquí a Agenda Parlamentaria y estamos conversando con el segundo vicepresidente del Parlamento, el congresista Jude Simón. Decíamos antes en la pausa congresista de que usted está organizando un evento de mucha importancia, el primer seminario internacional gestión integrada del territorio. ¿Qué se busca? ¿Integrar o tener un nuevo manejo en la integración territorial? A ver, fíjate, yo creo que este es uno de los seminarios más importantes, uno de los eventos más importantes que realiza el Congreso durante los últimos 10 años. Tú dirás que exagerado. No, es el Congreso de la República que cree en la modernización del Estado, es el Congreso de la República que sabe que tenemos problemas de agua, de manejo de minería, que tenemos problemas de demarcación territorial, que tenemos problemas de agricultura y entonces que existen muchos conflictos sociales. Entonces, la idea es cómo a través de las mancomunidades, a través de la integración territorial, podemos hacer una gestión territorial tratando todos esos temas que te comento. Este evento puede darle el alimento necesario para que el Ejecutivo y el Congreso de la República le puedan entregar al Perú finalmente una propuesta final de lo que debe significar la regionalización y la descentralización del país. Están llegando 28 delegaciones internacionales, Francia, España, otros países de Europa, Ecuador, países de América, y que traen su propia experiencia, traen su propia experiencia para contarnos cómo han hecho ellos y cómo han logrado su desarrollo ellos. Y nosotros darle a conocer la experiencia nuestra y en función de esas experiencias hacer propuestas al Ejecutivo. La verdad que participan estas 28 delegaciones internacionales, participan gobiernos exitosos regionales del Perú, gobiernos exitosos de Ecuador, participen el Ejecutivo del Perú y especialistas del tema. No. Correcto. Ahora, lo que tengamos luego de este evento, las conclusiones, ¿van a servir para aportar al Ejecutivo? Las conclusiones de este evento van a ser editadas con la editorial del Congreso de la República. Ya, con el Fondo Editorial. Con el Fondo Editorial. Pero además se van a sacar conclusiones que le den como te digo el alimento necesario del Ejecutivo para poder conciliar propuestas y saber cómo va a ser el Perú en los próximos años. Porque hemos estado muy desordenados, ¿no? Hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado del 2003 a la fecha cuando se dio el proceso de descentralización. Se avanzó bastante. Si tú miras el Perú del 2002, no tiene que ser absolutamente nada del mundo provinciano con el que es ahora. La costa peruana se ha desarrollado maravillosamente y con esto del gaseoducto y la petroquímica del sur va a permitir el desarrollo del sur de manera también maravillosa. Pero además con los provincianos decidiendo su destino que es otra cosa importante que es fundamental. Yo sí creo, yo soy muy optimista de que si nosotros hacemos un buen evento este 18-19 y el Congreso y el Ejecutivo asumen como suyo las conclusiones de este evento de que este Congreso va a ser uno de los mejores congresos si es que aprueba una ley de descentralización y regionalización acorde con la realidad. Pero ¿cómo hemos avanzado en los últimos 10 años en este proceso? Yo recuerdo que hubieron inclusive elecciones en nuestro país para determinar un referéndum para determinar el mecanismo que se iba a seguir. ¿Cuánto se ha avanzado desde eso hasta la actualidad? Mira, la integración territorial se ha avanzado muy poco. Es más... Y seguimos teniendo 25 regiones. 25 departamentos que tomaron después el nombre de regiones. Pero es más, a nivel de las propias regiones o departamentos actuales existen conflictos territoriales. Un distrito está peleado con otro distrito porque dice que las oficinas o que se está administrando su distrito o su territorio. Cañete no se puede ver con Chincha, por ejemplo. Sí, pues. Y las comunidades de Piura están en conflicto con los de Lambayeque y la de Cajamarca. En fin, en todas partes hay conflicto. Por eso es que esta gestión de territorio nos va a permitir eliminar esos conflictos. ¿Cuántos hemos avanzado? Hemos avanzado en la identidad provinciana que era fundamental hemos avanzado en la capacidad de las regiones para poder generar sus propias obras en función de sus recursos que hay regiones que no gastan lo que deben gastar que hay regiones conflictivas ciertamente pero también hay las exitosas y te puedo decir Piura, Lambayeque, San Martín, Arequipa, Cusco, en fin, hay una serie de regiones que se están manejando muy bien y hay que felicitarnos. ¿Ya podemos empezar a hablar de macro regiones congresistas? No, todavía. Todavía no. Yo le dije eso. ¿Es un sueño futuro? Todavía no, fíjate, yo creo que lo primero que tiene que hacerse son regiones. El maestro Pulgar Vidal que de una u otra manera es el ideólogo de todos los partidos políticos en el tema de regionalización, hablábamos de la necesidad máxima de 12 regiones en el país. Después que hemos formado esas 12 regiones entonces recién podríamos hablar de macro regiones. Lo que tenemos que hablar en todo caso es de una no fusión territorial sino una relación entre varias regiones en temas como turismo o en temas como agroexportación. Ahí sí se podría hablar de macro región pero sin formar las macro regiones territorialmente hablando. Por ejemplo Chiclayo, ¿con qué regiones podría trabajar? O sea, Lambayeque debería trabajar con Cajamarca y con Amazonas como región pero como macro región debería trabajar con Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Una gran región norteña, ¿no? Esa es una gran región, sí. Esa es una maravillosa región que tendría mucho más desarrollo económico y muchas más potencialidades que Ecuador y que Chile mismo como país. Amazonas depende mucho de ustedes porque si no es por Chiclayo no habría vías de acceso para llegar por ejemplo a Cuela. Claro y además mucha población de Chachapahoya, mucha población de esa región vive en Lambayeque igual que mucha región de, mucha población de Cajamarca. Mira, el alcalde de Lambayeque es chotano, el Chiclayo es chotano, el alcalde, el presidente regional es chotano, el presidente, en fin, diversas instituciones de Lambayeque son dirigidas por gente de Cajamarca y por gente de Amazonas. Lo que demuestra es que hay toda una cultura ahí de integración sin haber formado todavía la región. Volviendo al tema del evento, usted nos decía que vienen representantes de 23 países, entiendo que uno de los países más cercanos es Ecuador que también tiene mucho aporte en cuanto al tema descentralizador. Los países, viene gente desde Estados Unidos, de Nueva York y viene Paco Moncayo, Paco Moncayo fue alcalde de Quito y tuvo un comportamiento maravilloso con nuestros compatriotas de ICA después del terremoto, a pesar de que Paco Moncayo había sido enemigo del Perú. En la guerra, en la guerra. En el conflicto de Cenepa, claro. Concluido eso, ya en la paz con Ecuador y que es un mérito del gobierno del presidente Fujimori, hay que decirlo con mucha firmeza, eso ha permitido que las confianzas entre estos dos pueblos de Perú y Ecuador sean totales. Yo he vivido en Ecuador en varias etapas de mi vida y eran odio a los peruanos. He retornado a Ecuador en varias etapas últimas y es un amor bárbaro y es una... Hay complementaridad en inversión privada, en experiencias públicas. La verdad que Ecuador es un socio muy importante para el país. Otro aspecto, el Perú está creciendo económicamente, el ministro de Economía decía que vamos a tener uno de los porcentajes más altos pese a la crisis internacional pero en muchos casos los analistas señalan que ese crecimiento económico no va a la par con la distribución. El presidente Humala justamente trabaja en que se pueda enfrentar la pobreza extrema, se ha reducido incluso en los últimos años. ¿Cómo ves ese perfil en ese tema? A ver, yo veo que todos los presidentes con mayores o menores éxitos saben perfectamente que el problema principal del Perú no es crear riqueza porque existe, no es cierto, sino cómo eliminar pobreza. O combatirla. O combatirla, ¿no es cierto? O combatirla. La campaña de la otra época del presidente Toledo algo se inició con el presidente García se bajó la pobreza de 32% hasta casi 16% o un poquito menos y en el poco tiempo que tiene el presidente Humala que tuvo como eje de su campaña la inclusión social ya tenemos algunos resultados que son positivos. Tengo fe de que así va a ser. Tenemos los recursos necesarios. Si nosotros logramos reducir la pobreza al 2021 a 4 o 5% el Perú dejará de ser un país de tercer mundo en definitiva. Pero para eso hay que desarrollar lo que yo te comentaba en los minutos iniciales de mi entrevista hay que reducir los problemas rurales. El problema del Perú es un problema eminentemente rural y de sectores urbanos marginales. Hay que descentralizar haciendo de que la gente y los sectores urbanos marginales retornen a sus pueblos y retornen especialmente al campo y para eso hay que desarrollar viviendas rurales modernas escuelas rurales modernas. Hay que incentivarlos con una presencia del Estado permanente. Presencia del Estado permanente y con un presupuesto especial. No pensando en recuperarlo a corto plazo sino pensando de que esto va a tener sus frutos a largo plazo. claro porque muchas cosas la gente viene a la capital viene a Lima deja su tierra porque no encuentra digamos los medios necesarios para poder desarrollarse. Sí pues y esa falta de medios se acompaña no es cierto el nivel educativo de la gente que vive en la zona rural. Que seguimos siendo bajos todavía los últimos reportes que acabo de entregar hace pocos días señalan que la capacidad que tenemos o que tienen nuestros niños de captar las nociones como matemáticas el lenguaje sigue siendo bajo. Súmale a eso el problema principal que es la desnutrición infantil y súmale a eso la ausencia de maestros los maestros para que lleguen a las zonas rurales a veces tienen que caminar horas y los niños igual entonces tenemos que hacer una revolución en la parte rural del país. Creo que si el presidente Humano le mete dinero le mete importancia a ese sector entonces se habrá cumplido gran parte de lo que los peruanos esperamos. ¿Los programas sociales ve usted que están yendo por buen camino? Yo veo que hay buenas intenciones pero todavía le falta justamente tener goles. Por ejemplo el PRONA sigue siendo ineficiente lamentablemente sigue siendo ineficiente acabamos de descubrir un contrabando de arroz y arroz de mala calidad con saco de PRONA entonces todavía tenemos ese tipo de problemas hemos encontrado por ejemplo que los bomberos que se sacrifican no pueden ser atendidos en los hospitales entonces ese es otro problema y ahí tiene que ver mucho la capacidad que tengan no solamente los funcionarios sino también los jefes los sectores entonces cuando tú me dices hemos avanzado si no avanzamos con los bomberos mucho menos con sectores rurales correcto congresista yo le agradezco muchísimo por esta deferencia por haber conversado con nosotros y por supuesto conforme avance la agenda legislativa seguiremos conversando sobre los temas del parlamento yo te pediría que este evento de gestión territorial puedan ser grabados para poder transmitirle a los televidentes el significado de este evento que se inicia el 18 ¿verdad? que se inicia este 18 y donde van a venir 18 y 19 de este mes de este mes y los mejores especialistas del mundo ¿el escenario va a ser? en el propio Congreso de la República entonces la cobertura está asegurada no hay ningún problema esperemos que así sea muy amable el segundo vicepresidente del Congreso Júlio Simón estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria por nuestra parte muchas gracias Chau